Una vez conocida la situación ocurrida en el corregimiento de Nueva Venecia en el municipio de Sitio Nuevo con el deceso de una menor de 13 años, nos hemos desplazado hasta el corregimiento en conjunto con el hospital de Sitio Nuevo para realizar las labores de investigación de campo que permitan determinar cuáles fueron las variables que influyeron en el deceso de la menor. Asimismo, se llevó apoyo psicosocial y soporte para la familia de manera que se pueda mitigar el impacto negativo que ha ocurrido con esta situación al interior de este grupo familiar. El hospital local de Sitio Nuevo se le han dado las directrices para que esté haciendo presencia permanente en este corregimiento. Asimismo, hemos llevado el equipo técnico de arquitectos hospitalarios para poder adelantar por directrices del señor gobernador las intervenciones en infraestructura física y dotación no solo del corregimiento de Nueva Venecia, sino del corregimiento de Buenavista. La investigación para poder determinar las hipótesis del deceso de esta menor se encuentra en el pleno curso por parte de la Secretaría de Salud Departamental y por parte del Hospital Local de Sitio Nuevo. Este corregimiento ya cuenta con presencia de médicos permanentes como se ha indicado al Hospital Local de Sitio Nuevo. Seguiremos apoyando esta intervención de manera integral en la comunidad de Sitio Nuevo, especialmente en estos pueblos palafísicos.